La Cica de Clásica No hagas llorar a la chacha, me dijo mi mamá No hagas llorar a la chacha, me dijo mi mamá ¿Quieresla con toda el alma o te dejará? Mi mamá tenía razón La chacha se marchó La mujer es dedicada como una flor Se lastima deshojarla si no es con amor Mi mamá tenía razón La chacha se marchó Por descuidarla se fue de casa, me abandonó Y al recordarla debo mis lágrimas que solo estoy Por descuidarla se fue de casa, me abandonó Y al recordarla debo mis lágrimas que solo estoy Vamos a mover la pupita cadera Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos jeans que tú te pones mi muchacha Hacer poner de punta todo mi cabello Hacer poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte en fiesta Voy a pasarte en fiesta con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Y acompañado de mi chacha Y acompañado de mi chacha Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Ándale güerito Ándale güerito no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerito no te hagas de rogar Si no es noche tras noche voy a salirte a rondar Tiro las manos, guine arriba, guine arriba Música 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 Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Te siento ofendido Si hoy que vas camino hacia el altar no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado pero tomas a otro más Maldita mi duda fue fatal y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo y un recuerdo beso como nunca me hace llorar Lloras, lloras y lloras Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Lloras, lloras y lloras Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar ¡Ajá! 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 ¡Ja, ja, ja! Muévelo, 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 muévelo Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado pero tomas a otro más Maldita mi duda fue fatal y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo y un recuerdo beso como nunca me hace llorar Lloras, lloras y lloras Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Lloras, lloras y lloras No sé qué sentiste desde el altar al verme llegar ¡Ey! Voy a contar la historia que me pasó Voy a contar la historia que me pasó Estaba mirando al cielo y de pronto algo se vio Estaba mirando al cielo y de pronto algo se vio Era un plantillo, un plantillo volador Y de repente que se acerca y es lo que me platicó Yo soy el marciano, el marciano cumbiamero Vero de mi planeta, esta cumbia pa' bailar A todos los niños que bailen como marcianos Todos esta cumbia, todos vamos a bailar, a bailar, a bailar Esta es la cumbia de mi planeta Y la traigo a bailar ¡Con marcianos! Y como el azul Con la cumbia Voy a contar la historia que me pasó Voy a contar la historia que me pasó Estaba mirando al cielo y de pronto algo se vio Estaba mirando al cielo y de pronto algo se vio Era un plantillo, un plantillo volador Y de repente que se acerca y es lo que me platicó ¡Ay, qué vale! Yo soy el marciano, el marciano cumbiamero Vero de mi planeta, esta cumbia pa' bailar A todos los niños que bailen como marcianos Todos estas cumbia pa' bailar ¡A bailar! A bailar ¡A bailar! ¡Sí! ¡A bailar! A bajar Y no se me quitan Y no se me quitan Estas ganas malditas de tomar Tú bailas, tú bailas, tú Y no se me quitan Y no se me quitan Mi señor, yo soy de rancho Yo soy de rancho Yo soy de rancho Que a toda la banda lo está bailando Que a toda la banda lo está bailando Que a toda la banda lo está bailando Como bailan las poquetas Que me roban el aliento Me provocan sus encantos Y también sus movimientos Ya llegó la vaquerita Una de mis preferidas Ella es la más bonita Entre todas mis amigas Unas con sus minifaldas Otras muy entalladitas Las poquetas me fascinan Sean morenas o güeritas Las gorditas y flaquitas Anchitas o chaparritas Tera alta o pesitas Yo las quiero de verdad Tengo una chica que me gusta Que me encanta Que me atrapa Me fascina Porque es una vampireza Tengo una chica Que me gusta Que me encanta Que me atrapa Me fascina Porque es una vampireza Y que me para Hasta la respiración Cuando me toca Me acaricia O me besa Tengo una chica Que me sube Y que me baja Y que me aloca El corazón Cada vez que ella lo desea Tengo una chica Que me sube Y que me baja Y que me aloca El corazón Cada vez que ella lo desea Y se me sube Se me sube La presión Porque me chupa Es que es una vampireza Y se me sube Se me sube La presión Porque me chupa Es que es una vampireza Vampireza Chúpame Donde tú quieres, chúpame a ti, chúpame a ella No tengo miedo, a mí me gusta que me chupes, que me chupes a Piresca Es una bomba, es una bomba, es una bomba DJ, come on Esta noche estrella, va a bailar, con luna y estrella, va a lanzar Al ritmo de mi cumbia, cumbia nocturnal Al ritmo de mi cumbia, cumbia nocturnal No hace falta el vino, va a bailar, ni tampoco velar La luz de las estrellas, nos aluzarán La luz de las estrellas, nos aluzarán Esta noche estrella, la luz de las estrellas Al ritmo de mi cumbia, cumbia nocturnal De mi cumbia Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve tu negra que esto si es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con quien mueve estas caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es abrazo como un jugo de manzana Baila como Juana la cubana Paso pa' delante y paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Comienzo a bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana No mira, baila como Juana la cubana Chévere, chévere Baila como Juana la cubana ¿Qué controla esa mamá? Que de un tiempo acá se ha vuelto petiche Baila como Juana la cubana Cuando no llega a la casa Y enfrento a la vida bien de enfurecida Esa la que si mujer Se empezó a practicar con sus penas Ay, fíjate mi hijita Que no lo tenía una novia Una novia muy bonita Pero la cantó por ti Fíjate mi hijita Que cuando estabas chiquito Parecía muñecito Que vive en el labo Fíjate mi hijita 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 Y en el nuevo milenio Sigue cabalgando Triunfante El rebelde de la corteo Esopincha Y su runa Pogosal ¡Wee-ha-ha-ha-ha! Y desde Monterrey, una cumbia colombiana para todo el mundo. Lina, emociona y suena, cocina, agua y repotema. Oye, oye, oye. Eta, como tira es buena. Mientras, a que se me da, a que se me da. Mientras, a que se me da, a que se me da, a que se me da, a que se me da. Mientras, a que se me da, a que se me da. Mientras, a que se me da, a que se me da. Mientras, a que se me da, a que se me da, a que se me da.